Una iniciativa amigable con el medio ambiente lleva a cabo el área de salud de la CACO Sarecense Seguro Social en Pérez Celedón. Se trata de la recolección de las jeringas de las 8.000 personas con diabetes en el cantón, quienes las entregan en recipientes para ser recicladas y que así no sean desechadas a la basura. Esta iniciativa es parte de las acciones que permiten a esta área lograr la bandera azul ecológica. El proyecto lo trabajan hace dos años. Por ejemplo, tenemos un proyecto donde recogemos todo lo que son jeringas de insulina de los diabéticos. Entonces, todos los diabéticos, nosotros les recogemos las jeringas, tienen que traérnoslas en galones plásticos sellados, pero también nosotros les damos recipientes que ellos los pueden retirar en los eváis que están abiertos. En el centro tienen que llevarlos al hospital. Esta fue una de las primeras áreas en el país que comenzaron con esta idea. Este proyecto, inclusive a nivel nacional, es una de las primeras áreas de salud que inició con este proyecto, que ha sido maravilloso porque una vez que vi un reportaje que hicieron de que estaban recogiendo basura y había muchas jeringas botadas de insulina principalmente, entonces fue que tomamos esa iniciativa. La comisión está integrada por varias personas, no solamente soy yo, tenemos director de enfermería, la administradora, el director médico, el encargado de servicios generales, entonces somos muchas personas y además todos los funcionarios del área de salud que estamos comprometidos con eso. La educación es parte de que esas acciones se concreten. Tenemos como unos 8 mil diabéticos insulina dependientes que estaban descartando estas agujas en la basura y ahora las estamos recogiendo nosotros. ¿Y qué las hacen después? Nosotros las llevamos a un autoclave y les damos un descarte responsable, donde digamos ninguna persona se va a contaminar con ninguna enfermedad y siempre las recogemos, no les ponemos restricciones a las personas, pero eso sí, lo único es que no los traigan en botellas de refrescos, que sean suaves porque cuando los metemos al autoclave se nos despedaza y entonces no las podemos, tendríamos que tirarlas a la basura así y no, necesitamos que las traigan en los recipientes que nosotros les damos o en galones fuertes. Estos recipientes se les entregan cada vez que los llenan, los dejan tanto en los sebais como en el hospital. Entonces la mayoría de personas, a la gente le encanta, ¿verdad? Pero ellos vienen por los tarritos aquí a Leváis. ¿Y esto lo hacen cada cuánto? ¿Cada cuánto lo recogen ustedes? ¿Cómo funciona? Nosotros recogemos estos tarritos cada vez que el paciente llena el tarro, nada más viene a Leváis, se lo cambiamos por uno nuevo y no tenemos ningún problema en entregarse. En el área esperan que cada día más personas se sumen a este esfuerzo.